Buenos días vecinos de Miraflores, mi nombre es Jesús Pacheco, soy abogado, contador público, vengo de Brasil con bastante experiencia en la ciudad de San Paulo. A mi lado derecho está el ingeniero Gerardo Pure, ingeniero de petróleos, ex presidente de la residencial Vidal. A mi lado izquierdo está la licenciada Giselle Martínez que es contador público y actuante también en el distrito de Miraflores. Nosotros tenemos tres propuestas básicas, la primera es sobre la seguridad ciudadana, la segunda es sobre la polución ambiental y la tercera es sobre el tránsito en la región. Con respecto al tránsito en la región nosotros queremos la instalación de los lazos urbanos, eso es decir hacer la vuelta a toda la cuadra para poder cruzar las grandes avenidas. Con respecto a la polución ambiental sonora, nosotros estamos viendo que el exceso de bocinas en el distrito está causando mucha polución sonora y queremos severas multas a los infractores. Con respecto a la seguridad ciudadana nuestra propuesta será la instalación de cámaras de videovigilancia en los principales sectores de nuestro de nuestra región para poder verificar que los infractores o los posibles cometimientos de delitos sean minimizados preventivamente. Somos representantes de la zona 5A lista 3. Los invitamos a votar por nosotros en local de seguridad ciudadana en la cuadra 52 de la avenida Equipa entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde el día 28 de octubre. Por favor vote por ustedes, vote por nosotros. Gracias.